Litos Comida Mexicana participó en el carnaval de sierra de la fiesta de la ciudad de Usultán presentando una carroza alegórica con motivo de celebrar 20 años de fundación la cual encabezaba el desfile su equipo de motorizados de servicio domicilio así como decanes vestidas con atuendos del folclore azteca quienes acompañaban a la reina del turismo entregando artículos promocionales a la población Música Siempre dándole las gracias a Canal 61 por la oportunidad que nos brinda de decirnos a todo el pueblo suluteco definitivamente un poquito de diferencia nuestra carroza con la reina del turismo agradecerle a ella ante todo por su presencia en nuestra carroza El motivo principal de Litos Comida Mexicana es compartir con los usulutecos la celebración de los 20 años de trayectoria empresarial lo que los convierte en el referente de la gastronomía mexicana en este departamento Así es, lo hemos dicho, somos de Usulután y para Usulután es nuestro 20, 20 años de ser una empresa totalmente usuluteca por eso tomamos a bien poder participar en estas festividades y decirles que estamos listos para las que vienen El licenciado Carlos Sánchez, gerente general de Litos Comida Mexicana da a conocer cómo estaba organizado el desfile de la carroza por las principales calles de la ciudad Todo el ambiente totalmente mexicano ponchos, charras, guitarra, promocionales tazas, vasos, camisas, dulces un sinfín de cosas que pudimos compartir con cada uno de los espectadores que estuvimos La atracción principal de la carroza de los 20 años de esta empresa 100% usuluteca fue del deleite de los turistas que visitaron esta ciudad con motivo del carnaval de cierre Así es, tuvimos la oportunidad de ver dos mexicanos los cuales se tomaron fotografías con nuestras carrozas nos preguntábamos si éramos paisanos y se siente muy bien, ¿verdad? Se siente muy bien que esta gente se acerque que se siente identificado con nosotros nosotros que estamos compartiendo un pequeño, pequeño rinconcito de México en Usulután Para el mes de diciembre Litos Comida Mexicana tendrá más promociones para sus estimados clientes y público en general que son seguidores en redes sociales y a través de la pantalla de Canal 61 Definitivamente, tenemos una sorpresa que va dedicada al sector infantil queremos ser parte de Usulután, como lo decimos siempre vamos a dedicar un pequeño espacio para la niñez de Usulután Así es, recordarles siempre nuestras promociones de martes a jueves y hacerles mención de que próximamente tendremos el reto del taco ¿En qué va a consistir eso? ¿Tienen que inscribirse en redes? Son 100 tacos 100 tacos para aquellas personas que pueden inscribirse en redes sociales pueden ser nominados, así como fue la dinámica del burrito Texmake de igual manera podremos tenerlo acá en un nuevo reto Bueno, el deseado quiere hacerle mucho éxito y esperamos que disfrute de lo que aún resta el carnaval Agradecerle a todos a ustedes por darnos este espacio siempre, verdad Agradecerle a la población que compartió con nosotros Invitarlos siempre que nuestros horarios desde las 6 de la mañana hasta 11 de la noche tenemos los desayunos, tenemos la comida totalmente mexicana una gastronomía 100% mexicana Litos Comida Mexicana compartió con la población usuluteca los 20 años de existencia de servir a través de la gastronomía azteca a los habitantes, entregando a los asistentes del carnaval una alegórica carroza, así como artículos y vales promocionales que fueron del agrado de los participantes Para Canal 61 reportó Francisco Medrano